Oye, hablando del maratón, este domingo, el Maratón de Los Ángeles. Ya, y sí es cierto. De hecho, muchas chavitas que corrieron el día de ayer, que nos dejaron, luego, luego, se acercaron a nosotros y nos dijeron gracias por estar allí y que para ellas, pues, esto no era nada porque ya están. Ahora sí que en la starting line del Maratón de Los Ángeles. Como preparación, el domingo, el Maratón de Los Ángeles, mi billete está en un keniano y en una keniana. Yo mal. La verdad. ¿Para primero, segundo o tercer lugar? Para los tres, nene. All of the above. All of the above. Oye, ¿va a correr el Masters, el Maratón? Debería de ir. Sí. He should. No, pero... Y que llegue igualito. Así aterrizando. Que repita su hazaña. Tú vas por un keniano y yo por un etíope. Ok, me late. Vamos. Lonche. No. Yo voy por un estadounidense. ¿Tú vas por un estadounidense para ganar? ¿Hombre o mujer? ¿En un décimo qué? Hombre o mujer. Hombre o y mujer. ¿Puede ganar? Porque te acuerdas que hace poquito ganó una americana. Por eso me acordé de ella y yo creo que este año sí podría ganar un estadounidense. ¿La keniana se cayó o qué? Yo creo, así como el Masters. Quiso llegar deslizando. Ahí le voy. Y sas. Y la otra entró. Vámonos recio. Ok. Nene, tú vas por uno de... ¿Dónde dijiste? Estoy seguro que de Etiopía. Ok. Ok, él va a escoger Etiopía. Yo voy por uno de Kenia. Ok. Y Argelia va por un estadounidense. USA, baby. Oye, y la americana, si le niegan la visa a la keniana, ¿está bien? Ahora... Uhhh...